Bienvenidos, amigos, una vez más a la Coturriza. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Este es mi huevón! No estoy copiando formatos, pebón. ¿Saben qué jaro? ¿Entonces cómo son esos huevos de llorones? ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¡Qué huevos! ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Rescatando Huevadas. Así es, hermano. La semana pasada fue un éxito, a pesar de la sorpresa. No lo anunciamos, simplemente lo hicimos, porque así somos nosotros. Es correcto, sí. ¿Cómo te encuentras hoy día? Para comenzar, un poquito de introducción mermelera. Bastante contento, hermano. Me gusta cómo es que con programas que vamos rescatando en el camino, ya ocupamos también el tercer puesto de Lo Más Visto en YouTube. Me encanta. Es que ya es el monopolio que tenemos. La hegemonía. Sí, ya el monopolio del negocio ya me tiene un poco incómodo con nosotros. Sí, hasta quiero denunciarnos ya por ambición al monopolio, que inclusive es un delito. Y pido un poco de esfuerzo a los colegas. Es que si no compite con nadie, es aburrido. Es más, el cuarto puesto es el canal de los esclavos. Sigue siendo un subproducto. Un subproducto de nosotros. Entonces, por favor, de acá hacemos un llamado a Arianna Bolovarce, a este, al señor Chiquiwilo, a Cholomena, a Iowa. Toda esa gente. A toda la gente, por favor, un poquito más de ganas, por favor. Un poquito más de ganas. Un poquito. La semana pasada tuvimos muy buenos comentarios. La gente, una chica puso, tú mandaste un hashtag, no sé si lo recuerdas. No. Que fue, este, hashtag ya me siento, ya soy de Huancayo. Una cosa así. No, fue un hashtag que él inició. Y una chica de México, una de Ecuador y una de Honduras pusieron, yo no sé de qué hablan, pero ya soy de Huancayo. Así que gracias a todo el público extranjero que está pues llegando aquí. Y también hubo muchos comentarios que dicen que esto es para levantar el canal de No Somos TV. Completamente falso. Es completamente falso. Ya me levanté a todo No Somos TV. Exactamente. Y también hay gente que pensaba que ya no íbamos a ser hablando huevadas. Es que son drogadictos. ¡Son drogadictos! Adictos de mierda. Una semana. Pero caleros. Una semana que no subimos hablando de huevadas. Y los comentarios eran, ¿y cuándo van a volver a subir videos a su canal? Se les extraña. Hace tiempo que no subimos. ¡Qué hijo de perra! Y todos no merecen para nada, oye, porquerías. Pero bueno, no, estamos simplemente haciendo algo más. Porque queríamos hacer algo con este material, así que estamos aquí rescatándolo literalmente. Para levantarnos, ¿de verdad han puesto eso? ¿Por qué sí? ¿Lo que ha bloqueado el huevón que haya puesto eso? No, ya lo bloqueé, hermano. Nunca más en su vida va a haber, va a haber, va a haber. ¿Va a haber? ¿Nunca más va a haber? Que se quede invidente para siempre. En su visión para siempre, hermano. Chapa, Chapa, tu mona, hizo un programa en 900 mil vistas semanales. Por favor. ¿Qué tengo que levantar, güey? Pero nada, solamente contarles que... Cholomera, no me estés mandando tu gente, mierda. Ya, baja, baja, baja la pistola, baja la pistola. Si los versos hay como huevón. Cholomera, ten mucho cuidado con lo que haces. Pero nada, aquí en la lengua... Ah, no, este es otro. No, no, no. Este es otro, ¿no? Ok, perdón. Para hacer la lengua tenemos que hacer un canje con una clínica y luego disfrazarlo de entrevista. Ah, ya. Y ahí ya seríamos la lengua. Estoy aquí con Ana Paola. Así es. Mentira, lo queremos mucho. Viene el programa de Chiclayo. Prometimos el programa de Chiclayo, así que cumplimos con el programa de Chiclayo. Se grabaron dos programas en Chiclayo, si no me equivoco. Sí. Hemos rescatado lo mejorcito. ¿Por qué lo mejorcito? Porque lamentablemente en ese show hubo un viento, pero huracanado. No en ese show. En la vida de Chiclayo hay un viento huracanado. Hay un viento huracanado. Y hemos rescatado las partes en donde el viento no afecta tanto al micro de la grabación. Exactamente. Nosotros captamos las risas del público con un micro. Y este micro... Con varios micros. Bueno, varios micros. Y aquí ha pasado el viento como le ha dado la gana. Como si hubiese pagado entrada. Exactamente. Y nos ha acabado varios momentos de la grabación. En algunos muy rochosos. Hemos rescatado los momentos en donde el viento no juegue tanto. Y es lo que vas a ver ahora. Exactamente. De hecho, es por eso nos hemos demorado todo esto. Porque nuestros chamos de audio han estado trabajando en la limpieza. Mira. Chamos trabajando en limpieza. Del audio. Así que, bueno, por eso ha demorado un poco, ¿no? Pero por fin Chiclayo. Tienen que limpiar el viento, que es algo tan difuso, ¿no? Pero es menos denigrante, ¿no? Limpiar el viento es menos denigrante. Es menos denigrante, ¿no? El capitán que limpia, bueno, ya. Ahí lo dejo. Pero bueno, así es. Ya terminaron con el trabajo del audio. Y es lo que van a ver ahorita, ¿no? Chiclayo. Estuvo bastante divertido. Se habló de los helados, de las peleas de gallos, ¿no? De Cuyas creo también. De Cuyas también se habló un poco. No está tan de Chiclayo. A diferencia de la advertencia de Huancayo. O sea, se habla de Chiclayo. Se habla de Chiclayo, sí. Pero no todo el programa es de Chiclayo, ¿no? Claro. También le metimos unas voladitas. Porque si fuera Chiclayo tendría baches por todos lados. Sí, claro. Qué bestia para tener baches Chiclayo. Sí. Es una pista de motocross. Y no solamente eso, sino que también hacia el final del programa vamos a ver un talento chiclayano. Ajá. Ok. ¡Uy! Ah, ya me acordé. Es que no lo quiero, no lo quiero spoilear. No, no digas que es una persona, este, este, ¿no? Esa. Esa, ok. No lo digas. Oye, desde acá quiero hacer un llamado. Hay gente en Chiclayo que se ha ofendido. Ajá. Porque en el anterior... En Chimbote. Ah, de Chimbote fue, ¿no? No, hay una página que tira... Hay una página que se ofendió porque dijimos que ya va a salir el programa de Chimbote, ¿no? La ciudad del eterno sexo oral y se han ofendido. Va a salir de Chiclayo, pues, ahora. Así es. Y nada más, ¿no? O sea, gracias a toda la gente que fue y ya pronto volvemos. O sea, queremos volver. Así es. Porque en verdad estuvieron chéveres. Vamos a intentar hacerlo en un lugar mejor para que... O sea, el lugar estuvo de puta madre, pero hay que hacerlo en un lugar más chévere para que no pase esto. No temblados tampoco, mejor la cantidad de vientos huracanados de más de 32 kilómetros por hora. Increíble, ¿me diste? Yo me tomé el tiempo. Qué bien, hermano. Me tomé el tiempo. Y había también un lugar con un edificio donde la gente se metió a ver el programa. Ah, ¿verdad? Ese es el... Como en L, ¿no? Es como una L, así. Claro, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Seis mil personas por show, ¿no? Fue bien grande, fue bien grande. Y no solamente eso, sino que también ese programa que, bueno, les cuento que en ese programa hubo el quiebre de una relación amical entre Jorge Luna y uno de sus empleados, que lo contaré hacia el final de este video. Vamos a ver, chiclayo, y nada, disfrútenlo. No, aquí empieza. Nada, disfrútenlo. No, aquí. No, 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 aguanta. Pon esta. Vamos, con el video. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Estoy bien. De hecho, es un dato importante que cuando hacemos show hablamos poco para poder hablar aquí en el escenario. Claro. Así que nada, estuve muy mal ayer de salud. Me sentía muy mal, del estómago. ¿Por algún motivo comiste algo? ¿Sabes el origen de ese dolor? Creo que ya venía un... ¿Sospechas de algo? Creo que fue el lomo saltado tradicional de chiclayo. Ese que era medio rojito. Pero está bien, él no ha dicho que el lomo saltado chiclayo no es una mierda. No ha dicho eso. No. Solo que... Yo sí, pero... O sea, no me puede no gustar el lomo saltado de acá. No, no puede. Bueno, entonces, ¿tú crees que te cayó mal ese exquisito lomo chiclayano? ¡Oh! ¡Belleza! ¡Belleza! Es el lomo saltado que... Increíble. Ha saltado con marinera. ¡Claro! ¡Bah! ¡Bah! Compañero, la carne tenía. Está mal el estómago, también porque he tomado mucha cafeína. Ok. Porque a mí la cafeína me suelta el estómago. ¿A ti qué te suelta el estómago? Eh... ¡Melisa! Yo puedo hacer chistes de mi mujer. Yo. Tú no. Tú no. Vamos a hacer como que no lo escuchamos. Ok. ¿A ti qué te suelta el estómago, Melissa? Bueno, hermano, ¿qué tal? ¿Está bien? ¿Te encuentras bien? Yo me encuentro muy bien, hermano. Yo también. Con frío. ¿Estás con frío, en verdad? Estoy con frío. Ha sido un calor de mierda, ahora tengo mucho frío. Pero en Chiclayo, en Chiclayo siempre ha hecho calor. No sé por qué está haciendo frío ahora. ¿Hay fenómeno del niño o niña? Yo creo que es el deterioro de la capa de ozono. ¡Mierda! Sí. ¿De verdad? Es como cuando tú en tu casa dejas la ventana abierta. ¿Ya? Entra más aire, pues. Si tú estás cerrada, entra por las rendijitas nomás. Entonces, al pasar de los años, ¿ok? Porque tú sabes que allá en el espacio hace mucho frío. Si no, ¿por qué chucha los astronautas están tan abrigados? No están abrigados. Claro que están abrigados, huevón. Gruesazos, uniforme y toda la huevada. Tienen frío. Entonces, si la capa se deteriora, entra más frío. Ah, o sea, tú dices que hay un hueco. Sí. Lo que sentimos es frío del espacio. Del espacio, sí. Gélido. O sea, la capa de ozono normalmente lo que hace es evitar que el sol entre. Y también el frío. La capa de ozono es como una... A ver, es como una luna polarizada. ¿Ok? Si está cerrada, no entra el frío. Y como está polarizada, no entra el sol. Así funciona. Claro, es que a veces hay que explicar... No, no, no. ¿Quién ha dicho... Ah. Es que yo estoy instruyendo acá al público. No, no, no. Estás destruyendo al público. No, es que la gente dice... No, es que estamos cerca al mar, que al mar, que la brisa... Las huevas. Esa es la capa. ¿Qué capa? La capa, pez huevón. ¿Qué capa, pez huevón? Yo sono. ¡Oh! Ok, Jorge, si tú dices... Yo ya... Yo estoy descansado ya. Yo ya no puedo seguir... ¿Por qué? Ya, ¿por qué antes no hacía frío y por qué ahora sí hace frío? A ver, dame una razón lógica como la que yo te he dado. Yo no sé del tema, así que no hablo. Entonces, aguanta, entonces. ¿Tú quieres hablar de un tema que no sabes? ¿Cómo que no, señor? Jorge, ¿qué chucha estás...? ¿Qué estás hablando, huevón? Yo creo que hace... Yo creo... ¿Qué hace frío por el calentamiento global? ¿Cómo? Es que no tiene sentido, pez. ¿Por qué? Como si están calentando... Va a ser frío. ¿Tú eres huevón? Así. A ver. A ver, tu frigider. Mira, una refri. Vamos con el ejemplo de la refri. Abre tu refri. ¿Está? Frío. ¿Y si tocas el motor, está? Caliente. Pero ese es el calentamiento motor. No global. Entonces, ¿no tiene sentido el calentamiento global? Y que haga más frío por el calentamiento global. No seas pendejo. Tenemos un esclavo que es local, de Chiclayo. ¿Quién? El esclavo Capitán. ¿Capitán es de Chiclayo? Capitán es de Chiclayo. De hecho... Es el que gana menos, ¿ah? Te decía, el esclavo Capitán es de aquí. Ok. Y cuando llegamos, llegamos a un Airbnb. Ajá. Ok. Que estaba ahí nomás en la playa. ¿Te abrías la puerta o estabas en la playa? Y el buen dijo, ¿y si vamos a cazar muy muy? Que entiendo fueron sus primeros Hot Wheels, ¿no? No se usan. Y teniendo en cuenta... Teniendo en cuenta... Que ayer no llegamos a nada con respecto al frío. Ajá. Porque estábamos preguntándonos por qué es que está haciendo tanto frío. ¿Tú juras por tu madre? Ajá. ¿Que tú nunca has sentido ese frío en Chiclayo? Nunca lo he sentido. ¿Verdad? Porque nunca he venido en invierno. Ya no tengo nada más que preguntar. Cuando uno tiene la verdad, tiene la verdad. Yo... Es que a veces uno quiere formular algo, pero luego dice del tiempo. No, el tiempo es el que tiene la razón. Que siempre... El tiempo te da la razón. El tiempo es una palabra que empieza y que se acaba. Como todas las palabras. Empiezan y se acaban. Sí. Entonces, es una frase de mierda la que has dicho. Bueno, dice... El tiempo es una... Dicen los jarabes de palo, pues. ¿Qué tiene que ver jarabes de palo? El tiempo es una palabra que empieza y que se acaba. ¿Y qué chucha tiene que ver una canción en una conversación? Es que tú me sacas, perjón. Las conversaciones son canciones. Hay canciones que son conversaciones. ¿Qué canciones son conversaciones? Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. ¿Y así conversas tú, imbécil? ¿Con esa voz? ¿Estás escuchando lo que has dicho? ¿Hay canciones que son conversaciones? Claro. ¿Tú conversas así, idiota? ¿Tú escuchas eso y dices... Ay, sí, yo siempre converso así? No. Te identifica la letra. No, no como lo dice. No, es una conversación. Me vas a renegar, pues. Oye, hay canciones que son conversaciones. O sea, ¿tú crees que se junte el huevón de Maratón y así, puta, se sienta y discute con Jennifer? ¿No? Discuten, pum. Hay un huevón que lo está grabando. Hay otro que lo está escribiendo toda la letra. ¿No? Y así salen las canciones. Un día pasó. Bien, cuando Jennifer López y Marc Anthony se conocieron, ellos estaban sacándole la vuelta a sus parejas. ¿Qué escribieron? Escapémonos. Ah, esa fue cuando se conocieron. Sí, de hecho. En donde todas esas cosas que no importen. Sus parejas. No estén más en nuestras vidas. En nuestras vidas. Para que estemos a las amar. Le dice, le responde. En un día sin fin. Así le responde. Sin preocuparnos más. ¿De qué podrán decir los paparazzis? Así le responde. Sí. Donde durmamos abrazados. Y de entonces nos sorprenda el amanecer. Sabes que estás ahí. Que estamos solos. Yo quiero pedir disculpas, ¿verdad? ¿Se tocó al final? ¿Se tocó? Se tocó. En ese momento se tocó. No, yo quiero pedir disculpas, ¿verdad? Porque tú, todo lo que defiendes no es argumentado. Y solo tiras cualquier mierda. Cualquier. Yo, lo de que Chiclayo está en la altura, lo demostré. Lo demostré y lo dejé claro. Sí, claro. La gente no habla así, imbécil. La gente no habla así. No jodas, weón. Yo no he hecho que hablan así, pero de ahí salen las canciones. No, tú me has dicho. Algunas canciones son conversaciones. Así no son las conversaciones. Sería serio. Una canción, le pones un ritmo y dices, hola, ¿qué tal? Y eso ya no suena a una canción. ¿Ya ves? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mucho gusto. Eras una chica más. Después de cinco minutos. Ya ves, yo estoy tranquilo. Eras alguien especial. Tú me hablaste. Estamos conversando. Y algo dentro se encendió. No hay razón ni lógica. No hay razón ni lógica en tu corazón. Entra en mi vida. Aquí estoy. Te abro la puerta. ¿Para qué? Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas. ¿Desierto? Entra en mi vida. Yo te lo ruego. Arrodíllate entonces. Te comencé por extrañar, pero empecé a necesitar, tú mis huevos. ¿Puede ser o no? No, yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Creo que solamente estás forzándolo, lo estás forzando. Ella y yo. Por Dios. No me hace la letra, así que. Pero de un amigo. Por la tentación. ¿Ves? Podemos cantar. Amigo pido perdón, yo nunca te fallé. ¿No es una conversación? Podríamos hacer una canción conversando. Podríamos tú y yo conversar. Todo el show podríamos conversar cantando. Si tú te tiras a la mujer de tu amigo. Si yo me tiro a tu mujer, te prometo que sacamos un disco. Díganme un tema. Un poco de botadera. Vizcarra. Ok. Vizcarra. Vizcarra es lo que más gritan. Ok. No, no. La que grita es la que metió al cuarto. Ella es... No hay respeto por los expresidentes, hermano. Ya. Los comediantes de hoy en día no respetan a los expresidentes, hermano. No, güey. Uy, debería, hablando de eso, debería sacar un club, ¿no? Vizcarra debería aprovechar esto para monetizar, ¿no? ¿Cómo así? Mira, ¿cómo se gana la presidencia? Con popularidad. ¿Cuántos infieles crees que hay en Perú? Las chicas dicen que hay muchos. Huevón. Puta madre. ¿Y las chicas dicen que hay muchos? Claro que sí, porque las chicas también son infieles. También, claro que sí. ¿Quién dice no? Tú. Tú dices que no. Tú dices que no. Las mujeres no son infieles. Dame tu celular. Arrugaste, arrugaste. Arrugaste, hijo. Después la de atrás. Arrugaste, ¿ya ves? Ala, qué incómodo. Acabo de ver a mi causa que la acompaña como diciendo, pero... Pero dale. Dale. ¿Tú has gritado que no? Solo nos quieren separar, gordo. Nada más. Pero dale. No, tú eres mi bebito fiu-fiu. Tranquilo. Siguiente tema. A ver. De verdad, hace tiempo que no decimos esa huevada. Otro tema. Griten. ¿El qué? El dejo chiclayano. ¿Has sentido dejo tú en las personas? Lo que pasa es que los chiclayanos se les sale el dejo cuando toman. ¿Cómo es el dejo? ¿Tienes analizado esto? Es parecido al... O sea, es todo el norte. Tiene como una cosa de alargar. Como que... Como que van alargando. Como que van alargando un poquito las... Como que van alargando un poquito las... Oh, pero yo no he escuchado a nadie acá. Una... Como... No. Mire, yo que soy de Lima, puedo detectar. Es como que hay una... O sea, en Trujillo comienza. Luego para Chiclayo. Y en Piura ya se alarga bastante. Ah, ok. El problema viene de Trujillo. O sea, en Trujillo hablan... En Trujillo hablan así, pero todavía. Ok. Aquí en Chiclayo ya es un poquito más. Pero en Piura. Ah, ok, ok. Es por la altura, pues. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo acá todo lo respondo con argumento, señor. Mapa del Perú. Sí. Dime tú. Mira. No, no, no. Si a mí me van a juzgar, júgueme con argumento. No, weón. Dime tú, no. Escúchame. Acá está tú, ves, acá está... Dime, ¿dónde está Chiclayo? Al norte. Ya, todo lo se ha enseñado. ¿A dónde? Arriba. ¿Altura? No. Si está arriba, estás en la altura. Es así de sencillo. Puta madre. No, Fer, acá. Jorge Acuña eres la concha. Yo para todo tengo argumentos, señor. Yo no respondo de loco, señor. Ah, sí, ¿qué es lo caso? Yo no escuchaba ni un Chiclayano con ese dejo. Ahora, nunca he tenido relaciones sexuales con una piurana, por ejemplo. Con Dejo. Sin Dejo tampoco. Pero quisiera tener relaciones sexuales con una piurana para saber si cuando tienen relaciones, mientras que hablan en el sexo, también hablan con Dejo. ¡Carrico, carreco, carreco! ¡Así metela, carreco, carreco! ¡Este es sabroseto, sabroseto! Me gustaría... Afuera. Sí. Vente afuera. ¿Ahora? ¡Guau! ¡Guau! ¿Ahor día, ayer? No, pero por ejemplo, Cristian Jaipen, cuando te habla muy rápido, también se le sale. ¿Ah, sí? Sí. Es más, ¿por qué no llamamos a Cristian? ¿Estará? A ver. Vamos a ver si... A ver, vamos a ver si está disponible. Afrodescendiente, portate bien. Afrodescendiente... Debería actualizar sus canciones, Cristian. ¡Marebado, maricón! ¡Estás en vivo! Maricón, 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 maricón. Maricón, 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 maricón. ¡F życia! Maricón, hermano. Estamos acá. Eh... Eh... ¿Puedes hablar o estás ahí en grupo cinquiando? Estoy en grupo cinquiando Pero puedo hablar porque estamos yendo para el local ¿Me estás en vivo, no, pendejo? Estoy en vivo, estábamos hablando de infieles ¿Quién escuché a la gente? ¿Quién escuché a la gente? Papito, Ricardo tiene una pregunta para ti Escúchame, Cristian ¿Cómo es el dejo chiclayano? Porque nos están preguntando acá ¿Cómo es el dejo chiclayano? Ya, mira Nosotros estamos como Entre Trujillo y entre Piura Ni tan exagerado Ni tan tranquilo No me lo vas a creer Hablamos cantando Pero claro, lo mismo No, es que tú sí hablas cantando Pero o sea Digo los que no son cantantes Papito lindo No te jodo más Y el público chiclayano te regala este aplauso Chiclayo, disfruten de los mejores El chavo devuelve mi canción de mierda ¡Nunca! Cuídate papito lindo Maricón, 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 maricón Pero te dije, yo te dije Lo acertaste y cuando tú tienes la verdad es un dogma de fe y yo me caigo ¿Quieres intentarlo otro más? Uno más Uno más antes de hablar con ellos Ok, otro más antes de hablar con ustedes Otro tema más John Kelvin No, yo no puedo hablar de John Kelvin Me duele ¿Te sientes detenido? Es que ¿Hay gente que no sea del Perú hoy de aquí? Ni de Venezuela Bajo la mano Si era Si era Chamo, no es justo Chamo Basta con esos chistes xenofóbicos, vale Toda la vida El próximo mes estoy en Lima, ya llevo No, nadie Se llama el tour de Maduro Comienza en tumba, termina en tarde Nadie ha venido, no Alguien de la crisis de Argentina No Una ucraniana No Una ucraniana No, no ha venido hermano Ok ¿Tenemos más regalos por ahí? Chiclayo me recuerda a Ucrania Parece que han caído bombas en la pista Vladimir Putin, de odio Alcalde de Chiclayo Es la misma mierda, pero con más pelo ¿Tú cómo estás? Yo me encuentro muy bien hermano Este Un poco de discusiones con mi mujer, debo confesar ¿Qué ha pasado? Dice 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 Que no me ve Dice, mira ¿Pero qué? ¿También superó los ojos? No, no, no A mí me aguanta esos chistes A mí Ya, perdón Sábado Show Domingo Trujillo Vienes lunes Ensayo general Vienes martes Ensayo general El miércoles Ni qué decir Te estoy Ahí transmitiendo las palabras Mujera Miércoles Tu lanzamiento De tu nuevo canal Como si ya no tuvieses poco tiempo Quieres meterte en otro Jueves No que hay que editar el programa del domingo Viernes No que no lo terminé de editar Sábado Otra vez show Domingo Chiclayo Lunes Chiclayo Martes No que tengo show con los Noches de Patas Miércoles Uy no que ahora tengo un programa nuevo Y me enumeró todas las cosas que yo tenía esta semana Y terminó diciendo Nunca tienes tiempo para mí Esa es tu mujer o tu secretaria hermano Te ha dado tu ajena Reclamándome hermano Ya no sé cómo ya salir de Bueno yo creo que tu mujer está hablando con la mía Porque me han hecho lo mismo a mí también ¿Ah sí? Sí ¿Se ha operado? A mí me han hecho lo mismo ¿Qué? ¿Se ha operado? ¿Qué te ha reclamado hermano? Cuéntame por favor Me ha reclamado exactamente lo mismo Ya no te veo Ya ¿Para qué estás conmigo Si no estás? Esa es la huevada cuando se quieren poner profundas Esa es la huevada que a mí me caga Estar contigo es estar solo dos veces Es la soledad al cuadrado Ah claro Lleve sobre mojado O tú tienes que lanzarle la fulera Claro ¿Qué es la fulera? Porque ella tiene razón Es que tú estás sumiso todavía Tú estás muy sumiso Tú tienes que desprender un poco Pero es que tiene razón Yo llego a las once de la noche Y le digo Hola amor Me dice Despierto Tengo que conversar Mi amor Yo siempre converso con Jorge Me dice Pero conmigo Contigo no hay programa Me duermo Está bien No compartimos ya como una pareja Es más Ayer llegué Y estaba muy triste Porque a mí me iba a ir Yo tuve que fingir que también Y Ella me decía Ricardo Es que no te veo Y ahora te vas Y te extraño Yo le dije Sí, yo también Y Uno tiene que fingir siempre O sea No es que no le extrañe Pero estaba feliz ¿No? Iba a viajar Iba a venir acá Ya está Es que yo paro sola Y le dije Yo también Entonces Es un poco de empatía Nada más lo tuyo Claro Fue como una condescendencia El problema es que tú Tienes que manejar todo Con la comedia Porque si tú te pones A llorar también Y a fingir la empatía Ahí la cagas Pero no Tú tienes que cagarla nomás Con la comedia la cagas A ver Si hubiera sido tú Hace poco nomás Dos, tres días Mi mujer Amor Estoy aburrida No tengo con quien hablar Respondí inmediatamente El whatsapp Te compro una pascualina Directo Conciso Corto Dos palabras Pum Ya está Mensaje directo Humor Y me pone Ja, ja, ja Baboso Listo No discuto más Si yo le hubiese respondido Amor Debes entender Que en este momento Estoy con una agenda No Las huevas Esa discusión Otro mensaje Otro mensaje Pum Respuesta Mensaje Te compro una pascualina Ya está ¿Pero te has dado cuenta Que el problema persiste? No Porque la hiciste olvidar Con un punch Le lanzaste un chiste Se olvidó Luego ya no te jode Claro Qué gracioso mi esposo Baboso puso Baboso Ok Qué baboso mi esposo Es que sabes Qué pasa Que Es que no tengo Con quien hablar Y se sigue culpando No Es que lo Es que luego de eso Tú tienes que atacar Y cambiar el tema Es gracioso cuando me habla y cuando no me habla ya no es gracioso. Pero es que escúchame, tienes que atacar inmediatamente. Au, las costuras. Sigues. No, ya, ya. Es el último, ya es el último. De verdad es el último. No, de verdad es el último. De verdad es el último. Es el último. Pero Jesús tú le dices, amor, no tengo con quién hablar y tú le dices, te compro una pascualina rápidamente y te pone ja, 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 qué baboso. Le cambias el tema en una... Ahí nomás. Porque si no pasan unos minutos y te lo vuelve a tocar. Pero tienes que mandarle su cabeza a esa puta madre, pejón. Luego llegas en la noche y le das amor. Ya está, pejón. Entonces, ¿has peleado en el día? No, has peleado. ¿Tú cómo le das amor? ¿Le has hueveado? ¿Cómo le das amor a tu mujer? Yo llego y de arranque nomás, nalgada. Pero dura, dura. La nalgada que te priva, pues. Esa que tu amigo en el colegio te dio una nalgada y te tiraste al suelo y le dije, ah, ese chapo de hueso, el chapo de hueso, ah. Esa que te arde, pejón. Que tú dijiste, no, me has roto tres vasos, por lo menos. Me rompiste tres vasos. Está saliendo sangre, sí, sí, sí. Ahí muere. Uy, esa, esa que te priva, pues. Entonces, yo la veo y ella siempre, ahorita, por lo menos, en estas épocas, está echada boca abajo. Porque, o sea, está con la espalda hacia arriba, pues, ¿no? Porque ahí la han atado, pues, ¿no? Ahí la han hecho los... Ahí la han hecho los nudos, pues, ¿no? Yo le suelto uno nomás en mano. Pa, cae, pa' acá. Yo, yo puedo joder. Yo, tú no, imbécil. Yo puedo joder. Está bien, pero... Llego y le encuentro así de echada, pues, ¿no? Entonces, yo abro la puerta y mi puerta chilla. Mi puerta... ¿Cómo? Es un gato. Entonces, cuando yo abro la puerta, yo veo que ella hace esto. Amor. Y se le tensa, se le tensa. Ah, claro. Se le tensa. No puede doblar más porque... Le jala acá. Tiene uno que... Ya se lo van a sacar pronto, ya. Se lo van a sacar pronto. Esa es la costura madre. Ahí tiene el switch, ok. On, off. Acá. ¿De verdad? ¿De verdad? Le han puesto un botón, hermano. ¿Así? Tú presiónale el pecho. I love you. Así te dice. De verdad, ¿no? Ya está bien. Ya está bien, bien desarrollada. ¿De verdad? Ya desarrollada. Entonces, levanta así. Suelta que mis pesos sean pequeños. Exacto. Suelta su canción. ¿De verdad? Entonces, yo estoy así. Hello, hello. Amor. Y yo me posiciono en la esquina de la cama. Con todo, love. Con todo. Y suena. Hay una serpiente en mi bota. Yo fui al concierto y la pasé bien, pero cansado. Porque veníamos de show y me fui al concierto y la pasé cansado. Buen concierto. Ok. Rock en inglés y español. Buen concierto de agítese. Grandes músicos. Canciones que yo imagino. Hay una canción que me encanta que es Laura no está, Laura se fue. Ok. Que la cantan en rock. Me parece muy bien. ¿Tú has sido algún concierto últimamente? El último ha sido... El último ha sido... Sayon y Lennox. Sí, Sayon. ¿Quién canta eso? ¿Quién canta? ¿Quién canta? Nick. ¿Nick? Nick. Ese es su... ¿Te has dado cuenta que son tablas mierda? Estas que le das todo, no seas imbécil, pero piensa en mí un poco. Zion y Lennox fue el último que fui. Mamacita. Ese fue el último que fui. Esta canción es... Laura no está, Laura se fue, es cuando Nick termina con Laura Pausini. ¿Estás hablando en serio? Sí. Ok. Y Laura le compone... ¿Y dice su nombre? Bueno, se mandan las canciones entre ellos, pues. Así como la Tini con el otro huevón, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? ¿Yatra? ¿Han terminado? Hace tiempo, huevón. No sé, pues huevón, ¿yo tengo que saber acaso la vida de Tini? Esa es su vida. Pero tampoco es que me escriba a contarme, ¿no? Oh, Jorgito, no sabes lo que... ¿Sabes lo que pasó, Choli? Sí, Jorge. ¿Te acuerdas de Sebas? ¿Sebas? No, terminamos. Estoy re dolida. ¿Y qué canción se han mandado? Hicieron una que los dos cantaron cuando terminaron. Hicieron una que los dos cantaron, cuando terminaron. ¿Sabes qué terminamos? ¿Pero antes puedes grabarme estas líricas, por favor? No, 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 no sabía, no sabía. Entonces, Héctor Lavó. Estuvo con Juana Peña. Claro que sí. Y Gianmarco con Domitila. ¿Y qué le dolió? Le dolió un culo, ¿a dónde vas? ¿Domitila? Le dolió un culo. Si estamos hablando en serio, te pido por favor que no te rías. No, no, es que escúchame. ¿Tú sabes cuánto le dolió a Gianmarco la partida de la bella Domitila? Y se nota, se arrancó los pelos. Claro, todo. Ponte serio ante el dolor de la gente, te pido por favor. ¿Cuántos artistas se han terminado y no nos hemos dado cuenta? Ese es el problema, que no nos hemos dado cuenta, claro que sí. ¿Cuántos artistas? Bueno, Domitila era... Tranquilo, tranquilo. Este fue el momento para que cantes la canción de Si nos separamos. ¿Y si el gordo se va a preso? ¿Y si el gordo se va a preso? Bueno, hermano... ¿Qué otro cantante tú crees que ha terminado con canciones, hermano? Mira, me hago curiosidad tú, tú, güey. ¿Dónde estás que no te veo? Timoteo. Esa canción. Mi tía Karina ha tenido ahí su... O sea, con Trump. Con su Dragon Surf. Acabamos de decir que todo aquel que menciona a un hombre del sexo opuesto es porque tuvieron algo. Y del mismo sexo también, porque pueden ser homosexuales. Claro. Claro que sí. Entonces Rubén Blas estuvo con Pedro Navaja, dices. Es a lo que estamos llegando. Mira tú, pero ¿cuánto descubrimiento hoy día? Claro. ¿Cuánto descubrimiento? Es que según tu premisa, en la que si algo se menciona en la canción es porque ha sido verdad. O sea, según tu premisa... No. Este... No sé, pero los prisioneros... ¿Qué? ¡Cenando en Marbella! Cenando en Marbella. Cenando en Marbella. Marbella es un sitio. Ah, esa canción de mierda. ¿Cómo la odio? ¿Cuál, cuál? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? Ya no fue coincidencia en el contrato de contigo. Tal vez él solo hizo el destino. La sonrisa sabía que sigue conmigo. Y después el destino. Y después el destino, querido. Sabes que estoy colgando en tus manos. No me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. Todos juntos. Te envío poemas. Te envío poemas. Te envío puño y lesa. Te envío canciones de cuatro cuarenta. Te envío las dos cenadas de Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdas y tengas presente. Que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado. Mucho cuidado. Cuidado. Marta. Marta. Ella es. Marta es. Marta es la que está. ¡Viva! ¡Eh! ¡Esa huevada yo hacía en mi colegio! ¡Esa huevada! ¡Se están tocando ahí! ¿Qué pasa? Mira, pero ha venido a dormir esta concha a su bar. Uy, pero qué abrigada está hoy. Mira, quiero que veas esto. Mira, perdón. No, mira, mira, mira. Tiene orejeras. Ok, ok. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, me llamo Brenda Lee. Brenda Lee? ¿Qué quiere decir? Bueno, quiero hacer una queja pública para todo el Perú. Por favor. Ok, queja pública para todo el Perú. Efectivamente. Bueno, soy estudiante de la Universidad César Vallejo. Y todos los vallejanos estamos hartos de que nos juzguen por lo que hace el fundador. Él no tiene nada que ver con nosotros. Muchas gracias. No te preocupes. Tu presidente parece que ya tomó cartas en el asunto. Hola. Bueno, yo igual es otra queja pública, Ricardo. El nombre de todos los chiclayanos. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. El nombre de todos los chiclayanos. Han pasado por Chiclayo. O sea, por las pistas. Está todo una mierda. Seguro Gasco ha venido por acá. Debe estar en VIP. O va a entrar en VIP. Puta, que trabaje. ¿Quién es Vasco? Gasco es el alcalde de Chiclayo que no hace ni... Está bien. Sí, por favor. Que se vaya ese concha, señora. Nada más. Sí. Ok. Hablando huevadas, ¿va a hacer algo con respecto a las pistas? Sí, es correcto. Va a ignorarlas. Exacto. A ver, voy a... Espérate, espérate. Voy por allá. Si Vasco está presente, por favor. ¿Pero qué haces acá, madre? Que trabaje. Te vas a morir de frío, madre. Madrecita linda. ¿Quién te ha traído? Y nosotros hablando estupidez y media. Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno. ¿Cuál es tu nombre? Delia. Delia. Qué hermosa eres, Delia. ¿Quién te ha traído? Espérate, un ratito, un ratito. Es idiota, es idiota. El de Polera, el de Polera. Es imbécil, es imbécil. Da que le quita la atención a Delia, hermano. Perdón, Delia. Escúchame. ¿Quién te ha traído irresponsablemente a este show donde hay dos manganzones diciendo estupideces? Mi hija. ¿Tú también ves el programa a veces? Sí, siempre. ¿Te divierte? Oh, claro. Tú eres mi fan favorita, Delia. Muchas gracias, Delia. Ha traído su... Mami, tu foto. ¿Tienes foto? ¿Tienes foto? Ok. Y denle una polera, por favor, a Delia, por favor, de mi parte. Tráganle una polera, por favor, a Delia, ¿ya? A su hija no, que su hija se joda. Ok. ¿Alguien más por aquí? Un codazo. Espérate. Ya, tú quieres... Tú quieres de rayitas. Ya, ven. Eres la última. Pero ven para acá adelante, ¿ah? Ven para acá adelante. Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Ven, amiga de rayitas. Ven. ¿Qué pasa? Ven, ponte acá, para que la cámara te chape. ¿Hola? ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, lo que quiero decir primero es agradecerles. En realidad, lo que pasa es que mi papá hace... Bueno, en el 2020 sufrió un infarto. Y... Estábamos viendo sus videos desde el principio para poder animarlo. Ay, menos mal. Yo dije, puta, mirando un video. Le dio un infarto, dije, la puta madre, hermano. Qué salado soy. O sea, yo sé que hemos unido corazones, pero nunca los hemos detenido. Ya, y... Pero todo bien. ¿Y tu papá? ¿Tu papá está bien? Sí, actualmente sí. En realidad, le gustan mucho los videos. Espera todos los domingos para verlos en YouTube. Yo de verdad, qué bueno que cada domingo espere. Esperar es una señal de vida. Así es. ¿Y cómo se llama tu papá? José Antonio. José Antonio, José Antonio, ¿por qué me dejaste aquí? Un saludo para José Antonio. Un saludo para José Antonio de todo corazón. Y aquí comienza Hablando Huevada. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! No tengo poses de nada, no quiero parecerme a nada. Solo sé que no se me ve muy bien. No sé ni siquiera bien quién soy, no tengo ni idea de adónde voy. No tengo por qué pedir perdón, solo sé que la pasó bien. No sé ni siquiera bien quién soy, no tengo ni idea de adónde voy. No tengo por qué pedir perdón, solo sé que la pasó bien. La pasó bien. Hablando huevadas. Hablando huevadas. A la mierda, huevón. Ahí está. Puta madre, va a llover. Va a llover si sigues haciendo esa mierda, huevón. Estamos hoy día en Hablando Huevada, señoras y señores. Estamos hoy día en Chiclayo, hermosa tierra. Este es un programa de improvisación total. No sabemos qué va a pasar, no sabemos quién ha venido. No sabemos qué nos van a decir. Pero como siempre digo, ustedes nos pagan por el intento. Así que vamos a hacer un poco aquí de comedia. ¿Y dónde estamos, señor Jorge Luna? ¿Podemos decirlo hoy día? Aquí. Hemos intentado replicar todo lo que hay en Lima y lo hemos traído a Chiclayo. Todos los equipos necesarios para poder decir qué. A diferencia de los señores, youtubers, que graban en el jardín de su casa como el tío Lenguado. De todos aquellos youtubers que solo se compran su tira LED de mierda para pintar su pared de color. De todos aquellos que han puesto dos sillones nada más. Porque este es el sepa caro de YouTube de Perú, la concha de mi madre. Y eso nomás. Vamos a comenzar. No, hermano. No, no, no. No. Lo acabas de decir en Trujillo. No seas pendejo. Lo dije en Trujillo porque en Trujillo metimos 4.500 personas. Pero aquí en Chiclayo hemos metido 5.500 personas. Lo que convierta automáticamente a Chiclayo en el mejor público de mi puta vida. ¿Se ha volteado eso por si acaso? Lo has volteado tú, pejón. Si tú das un paso acá, toda esta mierda tiembla. A mí me asusta, de verdad, que te estés moviendo, parando y toda la huevada. Entra, entra. Entra, chamo. Entra, entra. Entra en mí. Carajo, que las canciones no son conversaciones, mierda. No jodas. Yo solamente te digo que cada vez que tú conversas conmigo, yo voy a tratar de buscar una canción que encaje con esa huevada. Te lo digo durante todo el puto show para que quede demostrada mi teoría. Yo solamente te voy a decir que cada vez que tú intentes cantar, yo te voy a mandar a la mierda. Porque no tiene sentido lo que estás diciendo. Y te reto a hacerlo con las huevadas que hay acá. Lo voy a hacer. Con esa mierda. Ya te cagaste, lo voy a hacer, lo voy a lograr porque esto es ¡Papelitos! ¡Un fuerte aplauso! ¿De dónde salió esa voz? Debe ser uno de los huevones que han bajado el arco. Hermano. ¿Qué tendrá que decir Chiclayo y sus hermosos papeles? Mira, esto es tan chiclayano. Mis causas les tengo separado dos putas de 15 soles. Vamos, campeones. Verdad, me había olvidado que estamos en la tierra de la famosa puta de 15 soles. Tengan cuidado con los 15 soles, ¿ah? Una de 25 pesos. ¿Cuál crees que es la diferencia entre una de 15 y de 25? ¿Una de 15 y de 25? 10 soles. O sea, ¿esos 10 soles qué representan? ¿10 soles qué representan? Estoy hablando de precio, ojo, mierda. Ten cuidado. Estoy hablando de precio. La diferencia entre una de 15 soles y de 25 soles. Porque ya te lloví tus ojos, yo vi tus ojos. Yo vi cómo ibas a responder, hermano. Y tengo que cuidarte por ahora hasta que se cierre tu proceso. 10 soles, ¿cuál crees que es la diferencia? ¿Crees que es la ropa? Más saliva. Ok, entonces digamos que la puta cobra por el exceso de saliva. No, en la de 15 es sin saliva. Ya con la de 25, lo escupía. Ok. En la verga. ¿Y una de 50? ¿50? No, 50 ya es lujo, ya. Acá. Acá es lujo, hasta te dice te quiero. Mi perro no sabe tirar. ¿Algún consejo? Llévala donde las 15 lucas. Mañana es mi cumpleaños y mi mejor regalo sería que ustedes me toquen la cucaracha. No sé si está pidiendo la canción. Yo creo que quiere que le agarre la concha. Sí, ¿no? Y la verdad que no lo voy a hacer porque si le dice cucaracha es porque no se ha depilado. Ya el clítoris parece antenas ya. El perro de Ricardo se llama igual a mí. Me presento. Soy Tomasita. Pero tú no eres mi perra. Tengo más culo que mi flaca. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Hay hombres empoderados bien culones hoy en día. Yo tengo más tetas que la mía. Claro. De verdad. Soy Fabricio, tengo 10 años. Y mi mamá, mucho sale de fiesta. ¿Por qué será? Dice. Yo no puedo romperle la ilusión a un niño. Porque tu mamá es muy alegre, nada más. Pensé que le ibas a decir. Qué hijo de puta, vos me asustaste, me asustaste. Pensé que ibas a decir eso. Yo no soy un hijo de puta. No, no, cállate, 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 cállate. Yo he dicho yo, yo, yo. Yo no he dicho nada más. Ustedes son los que son unas cagadas de personas. ¿Algún viejito por ahí que me quiera llevar al Mundial? Ah, ¿ves? Ahí está, pues. Una futura de 15. Esta va a cobrar 15 soles. ¿Tienes algo en contra de los Sugars? Yo creo que debería, o sea, si tú vas a explotar al viejo y le vas a quitar su plata, ámalo. Esa es una canción también, pues. No, no, no es. Claro que sí. No, 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 yo sigo, yo sigo. Amame con tu experiencia. No, no es. Con tan solo 15 años. Es una canción. Es el acaro van, ¿no? Sabes que no te aguanto más a ti y a tus canciones. En la boca llevarás sabor a mí, verga. Oye, pero no tiene nada malo los Sugars, pejón. No tiene nada malo. No tiene nada malo. No, porque mira, tú tienes plata. Ajá. Y hay una chibola que necesita plata. Entonces, dices, ok, ven aquí. Entonces, viene, estás ahí, ¿no? Mira, hijita, ven aquí, ven aquí. Vas a levantar este pene caído. Claro que sí, señor. Antes que te vayas, hija, ¿puedes conectarme a mi audífono de nuevo? Señor, yo tengo que tener sexo con usted, no atenderlo. No te escucho. Mi mamá ama a Jorge, pero tiene un hijo de diez. Hoy día, hoy día tu mamá va a salir de fiesta, hijo mío. Y en la boca llevarás sabor a mí. Y con eso te va a dar buenas noches. Es un exceso esto, es un exceso. Es un exceso. Tengo tanta mala suerte que siempre me toca puro chipi. Dios, apiádate de mí. De repente no es que sean personas con penes pequeños, sino que ella tiene la concha muy grande. Hay mujeres de cavidad amplia. Exactamente. Hay mujeres de 180 metros cuadrados. Duplex. Con áreas verdes. Amor. Claro. Y hay otras que tienen un cuartito para estudiantes. No. No, no, ese es otro. Hice el cambiazo. Acá tengo el tuyo. Soy bailarín. Así comienza. Perfecto. Veo que tienes muchos huevos. Soy bailarín profesional de marinera y bailo en silla de ruedas. Silla de ruedas de paso. ¿Qué pasa? Que el pañuelo esté en un banderín acá. O fuera el gambón. Sí. Yo creo que lo tenemos que subir, hermano. Para el final de este show, lo subimos a mi causa. Yo quisiera verlo. Y bailamos marinera con mi causa en silla de ruedas. Nos va a sacar la mierda, weón. Bailando marinera, weón. Yo no sé bailar marinera, weón. ¿Tú sabes? No. Pero lo intentamos. Si él lo está haciendo en silla de ruedas, ¿no podemos dar un más uno y intentarlo? Por supuesto. Claro que sí, weón. Por supuesto. Entonces, si está acá, lo invitamos a... Eh, shh. Shhh. ¿Qué regla pusimos? No se vale gritar. Al cojo le duele que lo juegan de cojo. Por eso nosotros no nos metemos con él. Si está el amigo, mi querido campeón de marinera en silla de ruedas, por favor, lo... Contácteme para ubicarlo donde está, para el final llamarlo, ¿ok? Cómprale un pantalón a tu seguridad. Hay un huevón al que se le ven las bolas. Esa zona se ha reído. ¿Ustedes pueden comprobar esta información? ¿Hay un seguridad que se le marca el paquete? ¿No? Las bolas. ¿Está roto su pantalón? ¿Cuál es? ¿Está acá? Está ahí, pues ya, mi cabrón. ¿Quién es? No, 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 ya no lo apuntes. Tampoco, pides, no lo apuntes. No, hermano, es que ha venido con su fierro. Trae su granada de piña. Ahorita por acá me ha dicho, ¿dónde está la concha grande? Que el mío está que se me escapa, carajo. ¿Pueden decirle a mi hermano que se borra el tatuaje que tiene con su ex? Es tamaño correa. Lo tiene en toda la cintura. No. Se llama Horacio Martínez. ¿Dónde estás, Horacio? ¿Dónde estás, Horacio? Por favor. Ahí está, Horacio. Que se acerque, que se acerque acá adelante, que se acerque adelante. No vayan hasta allá porque se pierde la señal. Tráelo, tráelo. Está atrás. Ubíquenme a Horacio, por favor, ¿ya? Yo quiero ver ese tatuaje. Ubíquenme, Horacio. Ubíquenlo, ubíquenlo, adelántelo. Luego lo regresamos. Que alguien de producción, por favor, se encargue de buscar al chico tatuaje correa. Ya encontramos al chico bolas expuestas. Falta chico tatuaje correa. Siguiente. Mi esposa, cuando quiere joder, siempre me recuerda que le pedí matrimonio borracho. Lo peor de todo es que tú aceptaste. Tú aceptaste. Esa es la huevada, pues, ma. O sea, tú imaginas... ¿Chico Correa? Chico Correa, lo veo venir. Lo veo venir a Chico Correa. Aquí, tiene que ser acá delantito, acá al medio. Acá delantito, papito. Sí, papito. Tú sabes de lo que te expones al venir a un show como este. Ven, ven, ven. Acá adelante, ven. Ven acá adelante, ven acá adelante. Tú ven nomás, ven. Ven con los pantalones bien puestos. ¿Ya tienes la correa? Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Acá adelantito, por favor, acá. ¿Qué tal, papito lindo? ¿Cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo que tienes un tatuaje Correa? A ver. Tú no me mires a mí. Mira la cámara tú. Mira la cámara tú. Este, ahí... ¿Ese se prende o... Sonidista está durmiendo? Hola, hola. Hola, espérate. ¿Cómo estás? ¿Escuchan afuera? No. No, sí. No, sí. Habla, por favor. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Yo sí te escucho, pero creo que la gente no te escucha. Bueno, no importa, ya. O sea, muéstrame cómo el tatuaje... Por favor, no quiero hablar contigo. Quiero ver tu tatuaje. Muéstralme, ya, muéstralme. Bueno, experiencia, güey. Todo está bien, está bien. A ver, ahí. Mira eso. ¿Y da la vuelta? No, pues saca la mano, pero no. Saca, saca la mano. A ver. Ay, muéstralme, muéstralme, para ver bien el dibujito, para ver el dibujito. Para ver el dibujito, peón. Pera, negro de mierda, que te iba en la casa, güey. No, 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 espérate, ya. De ahí le echa la culpa a esa basura. Pero para ver el dibujito, güey. Cagón, mi hermano. Para ver el dibujito, peón. Ay, por favor, quiero ver bien el dibujito. No, hombre, no, para ver, güey. Lisset, acá está el baño de hombres y de mujeres. Papito, pero ¿por qué hiciste eso, hermano? Eh, bueno, tenía 17 años. ¿17 años? Hace más de 11 años. Más de 11 años. Y ahora estás con otra persona que no es Lisset. Y ella te pide que te lo borres. No, bueno, en realidad ya me... Estoy en proceso, nada más de borrarlo. Es que estás borrando con el lado rojo. Tienes que borrar con el azul. Estoy en proceso de borrarlo. No sale, chulo. Y en realidad tenía más, en realidad tenía más. Pero ya me lo borré acá. ¿También tenías ahí? Lisset, te amo siempre, padre nuestro que estás en mi vida. Vaya, más dosis. Un fuerte aplauso, madre. Apláudelo, apláudelo. Para él y para Lisset. Siguiente papelito. Compré entradas para mi hermano y su flaca. Antes de ayer me pagó. Con billetes falsos. No puede ser, de verdad. Ya uno no puede confiar ni en la familia, hermano. Nada, güey. Hola. Hola. Vine a contar que mi actual novio me fue infiel. Le encontré en su cel fotos de él con una chica en interiores. Estaba dentro de un apartamento. Después de una semana se disculpó. Y me dice que quiere tiempo para pensar. ¿Qué hago, Jorge? ¿Lo espero? No estoy mintiendo, eso dice. Esta es una chica que ha descubierto la infidelidad. Y que ella se siente culpable y dice, no sabe qué hacer porque él, para concha, le ha pedido tiempo para pensar. Y ella no sabe si esperarlo. ¿Qué opinión te merece este caso? Yo creo que debe esperarlo. Ok. En interiores. Con otro hombre. Que le mande la foto en interiores con otro hombre. Sí. Me gustó cómo dibujó la palabra interiores. Interiores, claro. En paños menores, pudo haber dicho. Sí. En prendas íntimas. Porque en interiores puede ser como, por ejemplo, tú y yo, adentro de un departamento, tomando un té. Eso es en interiores. Y eso no es infidelidad. No. En interiores puede ser tú y yo, haciendo ayahuasca, viendo por dentro de nuestras almas. Estamos en interiores. En interiores. Y eso no es infidelidad. Debe haber sido en ropa interior. Eso es. Ahora, ¿y si estaban modelando? Dice, los encontré en fotos con una chica en interiores. Claro. ¿Y si trabajan para la revista Saison? Y están vendiendo ropa. Si trabajan para Leonisa. Claro. ¿Qué es en interiores? Es que no, no. No queda claro. En actitudes extrañas. No, no, no. Dijo en interiores. Así que, por falta de información, no especulemos sobre lo malo que es este chico. Dejémoslos tranquilos. Sospecho que mi novia está embarazada. Lleva dos meses sin comprar toallas. Es eso o es pobre. ¿Cómo crees tú que la gente pobre pasa y sobrevive al periodo de menstruación? Explícame, por favor. De la manera antigua, pues con tela. Se ponen tela. Como pañales de bebé antiguo. O papel higiénico. Se ponen su taco de papel ahí para... Claro. ¿Así como cuando te saca la nariz? Claro. Ah, que te saca la mano. Hacés tu cucurucho. Tu cucurucho. Bien taconeado. Eso dura dos días, dura. Claro. Demoran a absorber. Eso es fuerte. El papel sólido es fuerte. Claro. Y concha al sol. Para que no baje. Pero como cuando te dicen la nariz. Claro. ¿Qué te dicen? Igual, concha al sol. Concha al sol. Concha al sol. Increíble. Ya saben, para todas las chicas, si en algún momento tienen un mal momento económico, es una buena salida. Siguiente. Vine a contar mi historia en pleno... Hay un símbolo que yo no entiendo. ¿Qué pasó? Está llorando el bebé. ¿Sí? ¿El bebito? Sí. ¿No quieres este...? Whisky. No, no quieres ir a casa y te invito al show de mañana. Tal vez consigues a alguien que lo cuide. De verdad te digo. ¿No? Ok, jódete entonces. Uno te quiere ayudar. Vine... Es más, mañana te dejo al cojo cuidándolo, mira. El cojo acá no sirve. Sí. Y le voy a dar teta. Vine a contar mi historia en pleno... Es este... Como chupada. El símbolo es como de chupada, ok. Mi novio de intenso me rompió el frenillo lingual. Uf, ¿cuál es ese? ¿Es como bracket o algo así? No. ¿Cuál es? La lengua. Ya. Tiene una piel que lo agarra... Lingual. Acá, abajo. ¿Tiene una qué? Me agarra tu... Ah, ya sé qué. Ya, ya, ya. Claro, es el clítoris de la lengua. Mira, lo entendieron rápidamente. ¿Ese es? Me estoy equivocando. Sí. Claro que sí. Ya, pues entonces el pata, pero ha sido tan... tan violento que estaba así como chupándose. Le dijo, no, no, no. Más fuerte, más fuerte. Ven, mierda, carajo. La puta madre. ¿Qué quieres hacer? Y la huevona terminó con la lengua, pero... Ah, está como Venom. Te bajaste. Te bajaste. Te bajaste. Te bajaste, te bajaste. No, 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 no. ¿Ah? Te bajaste. Y quiero que reciban con un fuerte aplauso a mi causa, El marinero en silla de ruedas ¿En serio? Increíble ¡Hermano! Papito, dame espacio acá, dame espacio acá Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches, mi nombre es Javier Morales Javier Morales, hermano Tú bailas marinera en silla de ruedas ¿Cómo así? ¿Hace cuánto? Explícanos un poco para poder entenderte Bueno, yo tengo una discapacidad Congénitas de nacimiento De hecho, mi familia siempre En la casa eran muy bohemios Y siempre practicaba marinera Y hasta que una vez vi a alguien bailar Y dije, ¿por qué yo no? Y empecé a practicar, practicar Gracias a Dios, he llegado a otros países Representando a Perú De hecho, fui representante de Perú En los Parapanamericanos, acá en Perú Y creo que la marinera identifica todo el Perú ¿Es cierto? Mira el aplauso que te da la gente Papito Oye, hermano Y yo, mira, no tenemos como No tenemos con quién puedas bailar ¿Tú sabes bailar marinera? ¿Tú sabes bailar? ¿Quién sabe bailar marinera? Ya, tú Ella se paró Delia sabe Ya, tú ven, sube, sube Corre, corre, corre No, no, a la calle, vete Nadie te llamó No, no, para qué pasa Esta se paró y se fue Puta, es que esto va a ser impresionante Yo nunca he visto un baile de marinera así Pero qué bien, qué bien se pillas Qué bien se pillas Ay, ay, ay ¿Podemos tocar una marinera? ¿Te ayudó con el trombón? Pasa, pasa Pero ella no está en silla de ruedas ¿Se conocen? ¿Se conocen? ¿Qué cosa? ¿Hay algo ahí? Ah, ¿qué? ¿Qué ha pasado ahí? Tú eres bien rápido, ¿no? Acá hay algo, ah Y eso que estoy sentado Imagínate si me paro Este me cago Este es el que tiene 3 riñones Este es bravo ¿Tiene 3 riñones? ¿Cómo te llamas? Nadia Nadia, ¿de dónde lo conoces? De la marinera De la marinera Ok ¿Y cuántos años de marinos tienen? Yo bailé como 14 años marinera Pero ya luego me retiré Te retiraste, ok Ok, entonces Bueno, hagamos un intento Hagamos un intento A ver Una marinerita Ah, tienes ahí ¿Qué vas a traer? No, es que este es el centro Ah, se va a sacar los zapatos Ah, esto ya con todo Yo igual me paro acá Por si acaso te vayas Así con todo Acá, hermano Falta de pañuelo Tengo una mascarilla Mira Espera, esperate Espera, esperate Ven, ven Ven, ven Tenemos que esperar nuestro turno Uy, me agarraste Pero puedo hacer esto A ver Ay, viene mi causa sencilla También viene nadie al que descalza Ay, como le huele la pezuña También mi causa bailando Se conocen hace 14 años Mira como ella lo rodea Y mira como él mueve sus ruedas Ay, ay, ay Mi causa sencilla Ay, ay, ay Mi causa sencilla Uy, primero que mire el caballito Mira el caballito Que hace increíble Esta es La silla de paso La silla de paso También tenemos vaca de paso Ahí está Aquí está de paso Tenemos de todo ahí ¡Rucia Antonio! ¡Rucia Antonio! ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste aquí? Míralo, 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 míralo ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Es que la cagada! Es bien botada, hermano Yo la estoy viendo como Ya como que Ay, no te veo No te veo Ah Ah, no me alcanza Le dice Ah ¿Viste cómo se botó eso? Sí, tú no te canses, carajo Que para eso te pago Vamos, ahí Ay Otro caballo Un mortal, un mortal Pero mira Mira, mira, mira Ah, mira ¿Qué es eso? Esta se llama ¿Quieres mami? ¿Quieres? No, todavía quieres No Ah, ah Te hueveo, mira Ah, te provoca Ah No Un fuerte aplauso Para mi casa Y hasta aquí ¡No vemos! ¡No vemos! ¡No vemos! Un fuerte aplauso Para ellos Chicayo ha sido el público ¡Ay, puta madre! ¡Arriba la marinera! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba a todos! ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 ¡Qué bonito, hermano! Muy bonito ¿Cómo baila mi causita, hermano? ¡Increíble! ¡Qué bacana, en verdad! ¡Qué increíble! Una ligereza de pies ¡No, pero terrible! ¡Qué bestia, hermano! Con ese desparpajo, hermano Con ese desparpajo ¡Qué bonito! Con el carrito de Gunbound En su turno, hermano Buscando un mejor ángulo No sé si... ¡Ah, papá! ¡Y acá, un traje de ángulo! ¡No! ¡Qué increíble mi causa! Nunca había visto Una silla de paso Sí, sí, sí O una silla sin pasos A elección ¡Increíble! No, pero en verdad Gran fan Con un gran humor también Conversamos con él Después del show Nos llevó un... Y aquí viene la anécdota Que es que Él nos lleva Nos hace un delivery Ah, sí Nos hace un delivery De unos cupcakes Que hacía su hermana Me acuerdo Creo, su hermana Y él hacía unos cupcakes Nos lleva al Airbnb Porque esa vez Nos quedamos en un Airbnb Donde Jorge Luna Le dio agua de piscina A uno de sus esclavos Ya me acordé, sí Es un gran y triste momento Donde se quebró una relación Que luego el señor Ricardo Mendoza Tuvo que recomponer Claro De a poco Siempre aquí Limpiando los platos rotos Es correcto Pero ¿Cómo le diste agua de piscina? Uno de sus esclavos Estaba enfermo Y Jorge Le dijo Necesito tomar mi pastilla Y Jorge agarró el agua de piscina Y le dio sin que lo sepa Hermano Yo creo que el sueldo que tienen Ameritan Todas las payasadas Que yo tengo Y puedo hacer Está bien Les pagamos mucho más De lo que se merecen Creo que tienen que aguantar Como un vasito de agua de piscina Cuando tienes fiebre Creo que se lo merecen Nunca cambiaré Esas son mis convicciones Y sobre eso Yo siempre me levanto Y las cumplo Es una nueva canción De Paulina Rubio Así es Pero de puta madre Mi causita De la silla de ruedas Sí Estuvo de puta madre Y la gente de Chiclayo Qué amor Qué cariño En verdad Es un público Bastante caluroso Y no solamente eso Sino que También fiel Así que Vamos a volver Porque se lo merecen Fiel con respecto A los artistas Es lo único Que tienen fiel Después son todos Mínimo Por promedio Uno Tres mujeres Cada hombre Tiene tres mujeres Volveremos a Chiclayo Pronto Se viene ya Creo yo Hermano No sé si me lo permites Igual para que la gente No esté reclamando Ya va a salir Ica Ya va a salir Este Hay un trojillo Creo que debemos Juanuco Piura Piura Todos esos shows Van a salir por aquí Pero yo propongo Hermano Que salga Chimbote Yo quiero que salga Chimbote La próxima semana ¿Quiere Chimbotito? Sí, porque hay un momentito Ahí con un amigo Que tenemos Que quiero que salga De una vez Entonces Desde acá comprometemos A los esclavos A revisar Chimbote Así es Y luego sacamos Ica Y luego Si nos da la gana Cambiamos todo lo que hemos prometido Me gusta Porque así es esto Así es Somos acá como Esto es el Perú Es correcto Y las promesas No valen nada No valen ni pincho hermano Por eso Vota por Porqui Hermano Pero no sabía que Porqui Toda la vida Porqui Qué imbécil Hasta aquí el programa Antes de que Sigue haciendo Campaña proselitista Con la que Ni siquiera está de acuerdo El señor Jorge Luna Y se despide acá Ricardo Mendoza Nos vemos pronto Cuídense mucho Nos vemos En una próxima oportunidad Por el mismo canal A la misma hora O tal vez a otra hora Depende Nos pondremos más serios Con las horas Eso cuando ya El Cholomene Empieza a darnos competencia Chao La cuturriza Acá termina La cuturriza La cuturriza La cuturriza La cuturriza